¿Cuáles son las necesidades y qué requiere una persona cuidadora primaria? Primero que nada reconocimiento, hacer visible y valorar las actividades que realizan, los cuales son clave para el bienestar familiar y social. El segundo punto es retribución, una retribución digna por el trabajo que realizan, remunerado fuera de casa como por las labores del hogar, así como del cuidado que otorgan al familiar dependiente. Por otro lado, reducir, reducir la carga emocional, reducir la carga física, ya que la mayoría de estos trabajos los realizan sin apoyo. Y finalmente, redistribuir, redistribuir de forma equilibrada y justa todas estas actividades, es decir, el trabajo doméstico y de cuidados que requiere la persona dependiente. Es muy importante hacer conciencia social sobre este tema. Y tú, que eres persona cuidadora primaria, debes saber que tienes derechos, tienes derecho a que te reconozca en tu trabajo, que seas retribuida por tu trabajo, que este trabajo no implique morir cuidando, ni ir deteriorando tu salud. Por eso necesitamos redistribuir el trabajo. Este es un tema social que necesita ser escuchado.